Ante la publicación del decreto para la regularización de automóviles chocolate, el empresario Gustavo Puente Estrada analizó dos lados de la moneda, con una afectación económica de la industria automotriz y la necesidad de alternativas ante un problema de carácter social. El efecto económico que sí nos afecta y además es una mala señal a todas las armadoras y a todas las inversiones en México, porque la gente, los inversionistas de todo el mundo están muy atentos a lo que pasa en México, donde las decisiones no han sido a favor de la generación de empleos y de riqueza, sino han sido más populares. Recordó que en el país los polos de desarrollo son el Valle de México, Nuevo León, el Centro Bajío, Baja California y la Zona Maya. De ahí, precisó que si solamente se considera a San Luis Potosí, en zona industrial laboran 140 mil personas. Muchas de ellas están inmersas en el sector automotriz, que son las dos grandes armadoras que tenemos, que es la BMW y la General Motors, y todas las industrias que son la proveeduría de estas, las que fabrican llantas, rines, asientos, faros, todo lo que hay alrededor que abastecen a estas dos plantas y al resto que hay en el Bajío. Recapituló cómo en 1992 se dio el registro de 700 mil vehículos. En 2001 la cifra escaló a dos millones y en 2015 a siete millones. En 2019 se llegó a 18 millones de vehículos. Posiblemente ahora se regularicen poco más de dos millones y medio. O sea que para este próximo 2022, México tendrá posiblemente 21 millones de vehículos chocolate circulando. Advirtió que con esta determinación las unidades que circulan sin problema se devaluarían. Generalmente cuando compra uno un auto nuevo, deja el usado a cambio. Y ese usado ya va a valer menos, porque va a haber mucho más vehículos en el mercado de los usados. Y eso sí baja, demerita el precio. O sea, sí le afecta a México la entrada de ello. Puente Estrada hizo hincapié en que el proyecto original se dirigía a la población del sector rural, lo cual no tiene que ver con la realidad. Vemos coches que no son necesariamente de trabajo, vemos coches de lujo con las placas de cartón que emiten algunos grupos sociales. Por otro lado, advirtió que los vehículos son necesarios como herramienta de trabajo, pero su compra no es del todo sencilla cuando el año previo la economía cayó 8.5%. Atribuyó que el mercado de los autos de procedencia extranjera así es tan amplio como desecho de Estados Unidos, aquí son económicos. Si hay una persona con su familia que tiene dos niños, el jefe de familia trabaja en un taller en la ciudad, pero la esposa es enfermera que trabaja en una clínica y tiene dos niños. O sea, también es un problema social. Y adquirir un auto ya no es tan fácil. O sea, es más difícil porque la economía tiene contraída dos, tres años. En el vecino país del norte, la población cambia de vehículo cada dos años en promedio. Gustavo Puente Estrada retomó un planteamiento hecho ante la Confederación Patronal de la República Mexicana algunos años atrás, que abriría la puerta a una solución. Donde las armadoras de autos en México puedan fabricar un vehículo austero, muy económico, que tengan solamente una pequeña utilidad, un margen de utilidad mínimo, que el gobierno federal y estatal no cobre impuesto y que se venda únicamente a las personas que sí sean de escasos recursos. Y en ese momento sí bajar la cortina. De otra forma, el punto social nos afecta mucho porque las personas podrán tener 50 mil pesos para un coche de chocolate, 80 mil, pero ya más ya no. Con Imágenes Cito Herrera, Paola y Rodríguez, Noticieros con el 7.